Bueno, este, que onda a todos? Soy el Choco, primeramente hago este video para pedirles a ustedes que es lo que ustedes quisieran que se hiciera próximamente en el canal para hacerlo, no se, un poco mas interesante. Queremos organizar torneos de Playstation 3 de 1v1 y de 4v4. Vimos que tenemos así mucha comunidad de jugadores de Playstation 3 y ocupamos, o nosotros ocupamos a alguien que nos ayude a, así como hacer el refri como lo hicimos yo ruso aquí en los 1v1 del Xbox, pero para el Playstation 3. Si hay algún interesado que quiera ayudarnos con eso, pues por favor mandar un mensaje al canal. También buscamos a alguien que nos haga una intro para nuestros videos así para que sepan que los videos son para este canal, o para que, no sé, se vean mejor. También si ustedes saben hacer intros o algo por favor mandanos un mensaje al canal. También para los clanes que no jueguen Clamash, pues traten de jugar más, pueden usar el baúl para subir los clips directamente a Youtube, pueden usar un programa que, no sé, se llama Youtube Downloader o algo así, y los descargan y ya los pueden editar con cualquier programa, así nada más ponen una musiquilla de fondos nada más para usarlo, no sé, como prueba de que le ganaron a otros clanes. Traten de jugar más, pues no les cuesta nada ni nada. Este, también para hacer un poco más interesante el canal, queremos hacer un Top 5 Killcam o un Top 5 Gameplays, no sabemos, o los mejores 5 clips de la semana para montaje o algo así, para que esto esté un poco más interesante por eso mismo les queremos que usen el baúl, para que suban los, si no tienen capturador o algo, suban los videos directamente a Youtube. Este, si no saben usar el baúl, yo creo que mañana pasado yo estaré haciendo un video de como de como subir los videos del baúl a Youtube, directamente pues para que ustedes nada más los descarguen. También en nuestra página, hicimos un clan de competitivo y montajes para Xbox y Playstation 3, se llama Clanes Snipers México, así como nuestro canal. Si se quiere unir o algo, manden un mensaje al canal ahí de Clanes Snipers, ahí está en la Subbox o en los Ranks, ahí está SM o algo así. Si se quieren unir, manden un mensaje ahí. El Raúl ya casi está acabando con los, con el torneo de 1v1 del Xbox, solo que tuvimos unos problemillas porque casi no se conectaban y cosas así, pero ya, ya, ya acabamos con eso. Ya yo creo que mañana pasado ya tenemos el video de la final y de la semifinal o algo así, para poder hacer los rankings de los Top 10. Ahí para que si ustedes quieren entrar en los rankings de Top 10 después del torneo, para 1v1 es solamente ocupan retar a uno de ellos, ganarles en el 1v1 y pues grabarlo con el baúl y ya, lo que el mismo que les expliqué en Youtube. Este, pues eso sería todo, si tienen más ideas o algo así, por favor, manden un mensaje o dejarlo ahí en los comentarios. Y bueno, sería todo. Dale, ahí la vemos.